Bueno, voy a empezar con La Rosadora de Mario Castelnobre Descobre, que es una canción de cuna que forma parte de un conjunto de obras que se llama Platero y yo, y está basado en el libro del mismo nombre de Ramón Jiménez. La Rosadora de Mario Castelnobre 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 La Rosadora de Mario Castelnobre